Me resbalé de un techo y... ya me caí ni... ni... Siéntate Nomás quería estirar las piernas Pues no, no, nada, nada no puede hacer nada No, 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 no No puede hacer nada ¿Qué pasa? No es que pegue por ti No podía hacer nada Entonces te estiras, güey No me podía Ni vestirme, me tenía el bracero y los calzones, para nada. Tenía un dolor inmenso en todo mi cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Espérame aquí. Tú, Reñas, chíspate. ¿Cómo están tus salidas? Me quedan chicos. Esa es la medida que me dio tu madre. Si quieres, corto las puntas. Así no tienes que andar como gato espinado. No es pa' tanto. ¿Cómo te parece a tu madre? Hasta en lo güerito color llanta. Ella dice que tengo su rostro, pero tu personalidad. ¿En serio? Sí. Así siente que no estás siempre tan lejos. ¿Cuándo cruzamos? Ya estamos del otro lado, mijo. ¿Neta? Pues entonces no estuvo tan duro. No, mijo. Lo duro está por venir. Cinco días a pata para llegar a Tuxón. Así que, agua que lala. Y yo nunca te dije que va a ser fácil. No sé. Esa es una monopoli. La gente que juega a Scratches puede ganar mucho dinero. Y usted también. No sé. Trae muy huevos en Vilares y digo, tu pinche. Ahorita se los traigo, señor. Excuse me. Can I stay here tonight? We're all filled out tonight, man. I don't have any other place to go, though. Lo siento, morro, but that's the way it is tonight. I can't help you, man. Mira. Mira, come back tomorrow. Let's see what we can do. I'm not making any promises. Okay?